Hola, soy Fran y este es mi Tesla Model 3 y hace un poquito de tiempo me di cuenta de que si yo cierro el maletero, ya sea desde el botón o desde la app, y yo pongo la mano aquí lo más normal es que te la machaque, ¿vale? Entonces voy a hacer una prueba con diferentes productos, a ver qué pasa ¡Ey! No se han mal pensado una salchichita, ¿vale? La primera prueba Si lo ponemos aquí, con el plástico, no creo que pasen en verdad pero si lo ponemos aquí igual, ya sí es más interesante Pues sí, sí que ha sido interesante, ¿no? ¿Tú qué crees? La salchichita sí que es verdad que es bastante blandenga, entonces vamos a probar con algo más durito poco a poco a ver cómo va evolucionando La segunda prueba, ¿vale? Un plátano de Canarias, ¿eh? Cuidado, que no es un plátano cualquiera Vamos a ponerlo aquí ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¡Uf! Ahí le va a enganchar bien, ¿eh? Pero imagínate que es tu dedo, ¿eh? Ahí le va a enganchar fuerte, creo yo, ¿eh? Barazo el plátano ¡Uf! 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 Pero lo ha pillado y ha seguido apretando, ¿eh? ¿Me has visto que lo ha pillado y ha seguido apretando? Lo ha dejado bueno, ¿eh? Un poquito más para abajo, a ver si aquí... A ver si tu hijo o tu hija pone la mano ahí... Si le pega más fuerte ¡Uf! 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 Pero no, ¿eh? No se lo lleva a cargar, ¿eh? Pero vamos, ya te digo, ya te digo que si le quitamos el... El de este lo desplaza entero Y ya más abajo... Más abajo es que no creo que le haga tanta fuerza Venga, la última del plátano Ahí ha sido donde la salchicha, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí Pita, pita Bueno, no creo que fuese letal, ¿eh? Igual te hace un hematoma, pero letal no Vamos a por otro Vamos a por la zanahoria, ¿vale? Que está más finita, pero la verdad es que es muchísimo más dura No tiene nada que ver con lo anterior Pensamos ¡Hostia! Hostia, es que el plástico quizás Quizás es que el plátano es muy elástico Y por eso no... Hostia, pero es que la zanahoria Poquito se habla, ¿eh? Es que la ha reventado, ¿eh? Así que la zanahoria ya sabemos que si tu zanahoria la quieres tener a salvo No la metas en la puerta del maletero, ¿eh? Un pimiento verde, ¿vale? No es muy resistente, pero bueno, es algo elástico Y seguro que esto va a crujir bien, ¿eh? Ponemos aquí el pimientito Muy rico el pimientito Y si quieres hacerte una ensaladita o algo, pues mira Pon, con tu tela lo cortas, ¿eh? Y ahora ya, pues mira, saca y te lo comes, ¿eh? Mira qué rico A ver cómo queda, mira Vamos, pues a meter tu herdeo Bueno, no volváis a asustar, ¿vale? Mortadelón bueno Vamos a ver si dura más que la zanahoria o menos Hostia, es que ya estoy pensando en que lo voy a poner esto perdido, ¿eh? Se lo va a cargar, ¿lo sabes, no? Hijo de... Dios, pero si es que lo peor no es eso Lo peor es que cuando se da cuenta es cuando ya Ha bajado, ha apretado un poco y sube, ¿eh? O sea, no me gustaría que esto fuese el bracito de un niño, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Madre del señor, buenísimo esto El calabacín Esto yo creo que es lo más duro Y a nivel de flexibilidad le pasará como... Como al plátano, o sea, es bastante flexible Pero es duro, esto es duro, ¿eh? O sea, que no es tonto, es una tontería Voy a ponerlo aquí Y vamos a ver si podemos seguir haciendo la ensalada O hay que coger un cuchillo ya Su puta madre Pero lo peor no es que lo corte, tío Lo peor es que le da... Y sigue Su puta madre ¿Tú has visto que como presiona y luego sigue? Vamos a ponerlo aquí más arriba que está maduro Parte 2 de la ensalada Uf, pero lo más... ¿Ha visto? O sea, ¿ha dado? ¿Ha visto que no podía? ¿Ha sido un poquito más fuerte? Hostia, esto es verdad Si pillas unos deditos, chicos O sea, que esto no es tontería Que esto es duro, ¿eh? No, esto es para los jabalís Pues nada, yo creo que esta era... Esta era la prueba más dura Sinceramente Viendo lo que le ha hecho A la zanahoria O sea Es que hay unas zanahorias que esto es duro, ¿eh? O sea Es que esto no es tontería Es que esto no se rompe fácil, ¿eh? Es que no se rompe fácil Y mira A mamarla Y lo del calabacín, ¿qué? O sea, lo del calabacín Ha sido un espectáculo también Hay que tener cuidado con el maletero Si tenéis niños pequeños Tenéis mucho cuidado Esto deberían ponerle un sensor Aunque sea de presión ¿Vale? Porque es un peligro Y nada, voy a limpiar el coche Espero que os guste el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!